¡Suscríbete al canal! Esta es la serie número 2. En la escalera de la evolución, al llegar al ser humano, el cuerpo físico es acomodado con tres espíritus. Uno animal, yo menor, otro humano o consciente, yo intermedio, y otro divino o superconsciente, yo mayor, cuando el ser humano se armoniza con los tres espíritus, se obtiene la perfección física, mental y espiritual. Somos capaces hasta de hacer milagros. Es lo tratado en Juna, un libro sin igual, que lo llevará de la mano en esa escalera evolutiva. Cita del profesor Edgardo Torralbo. Capítulo 3. Maná, la fuerza vital. Debemos tener en mente que los cajunas antiguos utilizaban lo que nosotros llamamos composiciones para describir sus creencias. Usada en este sentido, la palabra composición representa un método de decir algo que está vetado, prohibido o censurado. En realidad no tiene importancia que la composición sea o no precisa, lo que importa es que el resultado perseguido sea preciso. Las composiciones se utilizan hoy en día para describir ciertos fenómenos cuyo origen y funcionamiento en realidad no conocemos, pero que existen tales como la energía eléctrica y la energía de la luz. La composición Juna del hombre es que está compuesto de tres. Yo o mentes más un cuerpo físico. A los tres yoes se les llama yo intermedio o mente consciente, yo menor o mente subconsciente y yo mayor o mente superconsciente. Cada uno de estos yoes utiliza su propia energía o fuerza vital para funcionar. Los cajunas hawaianos llaman maná a esta energía o fuerza vital. Maná es una composición que describe una fuerza que, apropiadamente utilizada, es capaz de obtener resultados maravillosos. Es una ayuda extra, comparable con las vitaminas en la comida, la cual no puede ser vista ni medida por nuestros instrumentos científicos. Forma, sin embargo, parte integral de muchas religiones y creencias antiguas, aunque no haya sido aceptada por la psicología moderna. De acuerdo a la creencia Juna, el yo menor recoge esta fuerza vital, energía o maná, de la comida que ingerimos, del agua que bebemos y del aire que respiramos. Lo utiliza para funcionar como mente o ser. La palabra polinésica para esa fuerza vital es precisamente maná. Encontramos la palabra en el viejo testamento, cuando un grupo israelita, en busca de la tierra prometida, cansado en el desierto y hambriento, pide ayuda a Dios y Dios les envía maná. El misterio del maná en la leyenda bíblica queda aclarado al considerar al maná como la fuerza vital que vino del cielo para revitalizar a los israelitas por intermedio del yo mayor en respuesta al yo menor. Desde tiempos antiguísimos, la palabra utilizada en la India para representar la fuerza vital es prana. Afirmaban los hindúes que existían varios tipos de esta energía y que habían desarrollado a través de los siglos un sistema de diversos tipos de prana para cada acción del hombre. Vimos ya la relación de las creencias religiosas en la India con el juna, lo cual no deja dudas de que el prana es el mismo maná. La energía maná puede compararse fácilmente con la electricidad. La comparación es posible porque ambas se apoyan en principios similares. La electricidad puede ser generada y almacenada como lo hace una batería para ser utilizada posteriormente. El maná producido por el yo menor es como una carga eléctrica estática, ya que puede ser acumulado y almacenado en el cuerpo para usarlo posteriormente. Tiene también polaridad negativa y positiva. El concepto del maná en la isla de Pascua, una de las ramificaciones cubiertas por las tribus que salieron de Egipto y que usaban el juna, es algo similar. Los pascuenses usan como símbolo el ombligo para referirse a la polaridad de la energía de la vida que se manifestaba exteriormente y el útero para referirse a la energía interna. El mismo concepto existía también en la civilización maya. El maná no es, sin embargo, como la electricidad ordinaria que experimenta variaciones en su resistencia cuando se mueve a través de ciertas sustancias. Cuando el maná pasa a través de lo que sea, jamás sufre pérdida de energía. Tampoco pierde potencia a causa de la distancia, como en el caso de las ondas de radio. Se sabe que mensajes telepáticos enviados con ayuda de maná han viajado a lugares remotos del mundo sin perder potencia. El concepto de esta energía puede ser difícil de aceptar para algunos. Conviene entonces recordar que el concepto de la televisión le aconteció lo mismo hace solo 50 años. La evidencia de que el cuerpo humano genera suficiente poder para transitar mensajes a miles de millas de distancia fue presentado en un simposio de científicos rusos y americanos en 1968. El doctor E. Cogan, del Instituto Popov, dijo que conclusiones basadas en experimentos realizados en 1966 y 1967 indicaron que los pensamientos pueden ser comunicados a través de prolongadas distancias con obstáculos montañosos, fluctuando entre 16 y 600 millas de distancia. Cogan agregó que sus cálculos indican que el cuerpo humano genera de 4 a 5 veces más de la cantidad de energía necesaria para la telepatía a larga distancia. Es incluso suficiente para mantenerse en contacto con astronautas en el espacio en caso de una falla en la comunicación electrónica. El doctor R. Moss, profesor asistente de psicología médica de la Universidad de California en Los Ángeles, informó al simposio de haber logrado resultados similares a los de Cogan. El australiano Julden Johnson realizó con la misma energía experimentos que hicieron subir la temperatura de un termómetro a 11 y medio grados sobre la temperatura ambiente de un cuarto, mediante el simple sistema de apuntar con el dedo índice hacia la ampolla de mercurio. La señora David Neal cuenta en un libro haber visto a hombres en el Tíbet sentados y envueltos en una tela mojada junto a un lago congelado. La idea era que produjeran con la energía de sus cuerpos suficiente calor para secar la prenda en que estaban envueltos a pesar del frío. Prueba que debían pasar para ingresar a un grupo especial y lo hicieron sin mucha dificultad. Semejante a ello, pero en sentido contrario, miembros de ciertos cultos en la India utilizaban el prana para evitar posibles quemaduras cuando caminaban sobre brasas ardientes. Prueba para determinar su desarrollo interior. El hombre actual necesitará mucha investigación y trabajo experimental para conocer la energía del maná, tanto como la conocían los antiguos iniciados cajonas. Un elemento importante en su profesión que los psicólogos modernos aún no han considerado es que la fuerza vital como energía puede ser transferida de una persona a otra. Por ejemplo, en Hawái los cajonas ayudaban en las batallas cargando bastones con maná para enseguida arrojarlos por encima de las cabezas de sus propios guerreros. Cuando uno de aquellos bastones tocaba el cuerpo de un enemigo, el maná se descargaba, al igual que la electricidad, dejándolo fuera de combate. A las mujeres se las adiestraba para permanecer detrás de la línea de combate y cuando uno de los guerreros empezaba a decaer por agotamiento, ellas lo recargaban con maná para que pudiera retornar a la lucha. Las experiencias de Reginald Stewart con los bereberes africanos, que ya citamos anteriormente, ofrecen una mejor comprensión respecto a la naturaleza de esta energía. Entre las demostraciones realizadas por la anciana Coahine, su madre adoptiva, narra ella la manera como su mente dirigía grandes acumulaciones de esta fuerza. En una ocasión la utilizó para abrir la pesada puerta conducente a una caverna de almacenamiento. El mesmerismo, teoría acerca del magnetismo animal, tiene una utilización similar a la carga del maná. Hace 200 años, Anton Mesmer se hizo famoso en Europa mediante la utilización de una fuerza que llamó precisamente magnetismo animal, obteniendo con ella curaciones espectaculares. Afirmó que fluía de su cuerpo hacia el paciente para producir la curación. En ocasiones produjo tal cantidad de fuerza vital que los pacientes quedaban inconscientes. Aquel estado de inconsciencia fue llamado choque mesmérico. En 1950, un mesmerista de Los Ángeles realizó una demostración de su poder apuntando un dedo hacia voluntarios sentados en una fila de asientos. Los voluntarios se desplomaron de uno a uno a medida que iban siendo señalados. La abundante carga de maná hizo perder su nivel de conciencia al yo menor de estos individuos durante cierto tiempo. Los cajunas antiguos afirmaban que existían tres tipos de maná. En términos modernos podemos llamarlos tres niveles diferentes de energía. El maná inferior es obtenido por el yo menor para permitir a nuestro cuerpo el funcionamiento como animal viviente. Cierta cantidad de esa energía es compartida por el yo intermedio y por el yo mayor. Cuando la utiliza el yo intermedio, se producen ciertos cambios sutiles. Los cajunas consideraban el maná resultante como una división del básico y lo llamaban maná-maná, indicando un nivel más alto de energía, mayor poder y en consecuencia ser utilizado por el yo intermedio para controlar al propio yo menor. La psicología llama a esta fuerza maná-maná, voluntad o fuerza de voluntad. El yo mayor también necesita del maná para poder operar en su plano de existencia. Es un nivel de energía más elevado aún llamado por los hawaianos maná-loa, significando más potente. Tenemos entonces que el maná se divide en tres niveles de energía. Maná, utilizado por el yo menor, maná-maná, utilizado por el yo intermedio y el maná-loa, utilizado por el yo mayor. En el capítulo donde tratamos el lenguaje en código del Juna, se hizo referencia a las palabras raíces que unidas con otras describen el significado completo de una idea. Este sistema fue utilizado por los guardianes del secreto, para evitar que los extranjeros aprendieran su poderosa magia. Asimismo, utilizaban símbolos para resumir palabras claves. Por ejemplo, huay, que significa agua. Unida con otras palabras o frases, los kahunas la usaban cuando se referían al maná. Esto lo descubrió Mas Friedon Blond al hacer sus estudios. El agua que fluye abundante de su fuente era una expresión apropiada para describir la potente carga de la fuerza vital del maná. Los tres yo o yoes pueden considerarse entonces como niveles de energía, con el advenimiento de la teoría cuántica, cantidad mínima de energía, que puede absorberse y emitirse. Nuestra percepción del mundo en que vivimos ha cambiado drásticamente. En vez de un mundo de materia muerta, inerte, lo que tenemos es un mundo en movimiento en cuanto a su energía dinámica. Aquello que nosotros llamamos materia no es otra cosa que un arreglo estructural de campos de energía que va desde la simple molécula de hidrógeno hasta las más complejas moléculas proteínicas. Nosotros mismos podemos considerarnos campos de energía vivientes. Los científicos hablan del hombre como campo de energía. Lo que el Juna establece simplemente es que hay tres niveles básicos en esta energía, cada uno de ellos exhibiendo su propio potencial. Mientras el yo menor o subconsciente utiliza energía como la fuerza vital del cuerpo físico, el yo intermedio o mente consciente utiliza la suya como voluntad o fuerza hipnótica. El yo mayor, por su parte, recibe la energía como una ofrenda de los otros dos yo y la transforma de varias maneras sutiles. Este cambio es algo que no puede comprenderse del todo. Se le ha comparado a una diferencia de voltaje o de frecuencia vibratoria. De los tres, solamente el yo menor es capaz de extraer fuerza vital de la comida que consumimos, del agua que bebemos y del aire que respiramos. El yo intermedio toma una parte de esta energía y le cambia el voltaje o frecuencia vibratoria, transformándola en fuerza hipnótica. La energía puede ser utilizada por la mente consciente para un proceso de autosugestión, es decir, para sugestionar a nuestro yo menor como lo hace un hipnotizador para sugestionar al yo menor de otra persona. Tal es el mecanismo de la hipnosis, la sugestión es efectuada mediante la palabra o silenciosamente a través del pensamiento. Con el objeto de dar respuestas a nuestras plegarias y efectuar cambios a las circunstancias que nos afectan, el yo mayor requiere de una gran cantidad de fuerza vital. Uno de los aspectos básicos que aprendemos en Juna es el de acumular cantidades extras de fuerza vital y la forma como entregarlas al yo mayor. Nuestro futuro construido en base de expectativas, miedos o temores provenientes de la vida cotidiana puede ser modificado por el yo mayor mediante técnicas de pensamiento creativo que destruyen las pautas de la existencia, estableciendo guías nuevas que proporcionen mayores beneficios. Los cajonas afirmaban que el hombre puede crear con la mente energía adicional, almacenándola para cuando la necesite. También decían que la respiración intensa ayuda en la fabricación de esta fuerza vital. La teoría es confirmada por la ciencia médica al establecer que después de ingerirla, nuestra comida se transforma en glucosa, azúcar, en la sangre, que es oxidada por el oxígeno que respiramos, lo cual nos proporciona energía para vivir debido a que el yo menor controla todas las funciones de nuestro cuerpo físico, puede aumentar la cantidad de oxígeno y quemar mayor cantidad de glucosa para fabricar maná. Un muy antiguo ejercicio yoga para aumentar la energía vital o prana es de sentarse bajo un árbol, en algún lugar retirado, con las piernas cruzadas y las manos descansando sobre las rodillas. Se inhala aire para absorber el prana de la atmósfera y se exhala después de unos segundos. Otro ejercicio es sentarse con las piernas cruzadas y los brazos sobre la cabeza, concentrándose en la absorción de prana desde la atmósfera mediante la punta de los dedos estirados. Otro ejercicio es exponer el cuerpo al sol, inhalando para absorber su energía y exhalando después de transferirla a nuestro cuerpo. El fallecido doctor Oscar Brunier se sostenía en la punta de los pies y extendía los brazos lo más alto posible para luego mover sus brazos en círculos y doblar su cuerpo de manera que sus manos siempre estiradas tocaran sus tobillos. El varón Fersen recorrió los Estados Unidos hace unos años dictando charlas sobre lo que llamó la fuerza universal, que según afirmaba podía ser absorbida del aire y almacenada en el cuerpo. Se paraba con los brazos y las piernas abiertos y recogía la carga de maná en la misma forma en que una antena recoge las ondas de radio. Decía entonces, la fuerza universal está fluyendo a través de mí, puedo sentirla. Todas estas técnicas tienen dos aspectos en común. A. Hay que realizar un vigoroso esfuerzo mental imaginándonos llenos de energía. B. Hay que llevar a cabo ejercicios respiratorios u otro tipo de actividad física que alteren el ritmo de la respiración. B. Cuando los cajunas deseaban acumular una cantidad extra de maná, respiraban profundamente visualizando el maná que surgía como de una fuente llenándola hasta hacerla rebosar. B. El yo menor sabe cómo acumular energía vital porque ese es parte de su trabajo. B. De hecho, lo realiza cada vez que uno efectúa cualquier movimiento. B. La respiración es algo que el yo menor realiza automáticamente. B. Cuando comenzamos a respirar consciente, lenta y profundamente, el yo menor se impresiona, comenzando a prestar cuidadosa atención a los pensamientos y deseos de la mente. B. Una vez que hemos logrado llamar su atención, simplemente le explicamos qué es lo que deseamos y le pedimos que lo realice. B. Para acumular maná extra, lo primero que debemos hacer es relajar el cuerpo. B. Hay que sentarnos o acostarnos tranquilamente, tratando de aquietar también la mente. B. Esto es de extrema importancia porque tenemos que contar con la cooperación del yo menor para obtener la carga de energía extra. B. El yo menor no presta atención a nuestros deseos mientras estemos pensando en problemas familiares o de negocios. B. Tenemos que decirle que deseamos acumular maná y que para ello necesitamos su cooperación. B. Debemos hablarle como le hablaríamos a un niño. B. Acto seguido, nos repetimos a nosotros mismos y en consecuencia a nuestro yo menor lo siguiente. B. Ahora comenzamos a acumular una carga extra de fuerza vital. B. La acumulación se irá haciendo cada vez mayor a medida que yo vaya respirando con más fuerza, lo cual quemará más azúcar en la sangre creando energía o maná. B. Al respirar debemos imaginar que estamos acumulando energía. B. Hay gente que imagina estar llenando un jarro con agua, mientras otros visualizan agua llenando una represa y otros sienten un flujo de energía trepando por su cuerpo. B. Otra técnica para el logro es la de imaginar una pequeña esfera de luz que va haciéndose más grande, más grande y más brillante con cada respiración. B. Lo importante entonces es imaginarse acumulando esta energía extra. B. Tenemos que ser capaces de imaginarnos y creer en la capacidad de nuestro yo menor para generar y almacenar el maná dentro de nuestro cuerpo. B. La técnica respiratoria se ejecuta en forma rítmica. B. Los cajunas la llamaban ha o rito respiratorio. B. La palabra ha significa respirar más intensamente o respirar potentemente. B. Significa también respiración lenta y profunda. B. Hay que respirar inhalando y exhalando hasta completar cuatro ciclos. B. Ha. Tiene también un significado raíz cuatro. B. Para evitar saturación de oxígeno y sensación de mareo, hay que hacer una pausa. B. Mucha gente a poco de realizar este ejercicio logró una gran precisión rítmica al detenerse después de cuatro respiraciones y recomenzar. B. La lentitud o la profundidad de la respiración no tiene límites definidos y solo a través de la práctica constante se llega a lo que constituye el propio método natural. B. La secuencia rítmica del latir del corazón es algo que se usa con frecuencia, B. Manteniendo la orden mental dada al yo menor para que continúe acumulando maná. B. Empezamos gradualmente a respirar con mayor intensidad, siempre manteniéndonos en ritmo con el latir del corazón. B. Inhalamos 1, 2, 3 y 4. B. Al completar cuatro inhalaciones y exhalaciones, B. Hacemos una pausa durante varios latidos del corazón, después de la cual respiramos cuatro veces nuevamente. B. Si usted comienza, insistimos en sentirse mareado o cualquier otra sensación desagradable, la pausa debe prolongarse. B. Continúe hasta haber completado cuarenta juegos de cuatro respiraciones. B. Generalmente, diez juegos es suficiente. B. La práctica es necesaria para desarrollar una técnica adecuada de acumulación basada en el ritmo del corazón. B. Al comienzo, la atención se centrará en la cuenta y el objetivo principal, que es la acumulación de maná, pasará a segundo término. B. Pero con la práctica constante, el ritmo será natural, permitiéndonos así concentrarnos en la acumulación. B. El acumular maná nos conferirá una sensación física particular y agradable. B. Algunas personas podrán experimentar cosquilleo en las manos. B. Los que normalmente tienen un nivel inferior de maná son los que tienen esa sensación debido a la energía adicional acumulada. B. El bienestar que le cubre le afina la mente y le confiere mayor agudeza a sus sentidos. B. Resulta sorprendente observar hasta qué punto se aclara la visión, ofreciendo mayor detalle y colorido en lo que observamos, después de haber obtenido una carga extra de maná. B. Tal vez el rito HA de respiración profunda pueda ser explicado a través de la teoría operón, desarrollada por los doctores Jacob y Monat, ganadores del premio Nobel en el año 1965. B. Su premisa consistió en explicar cómo los cambios de medio ambiente pueden afectar el metabolismo de las células. B. El metabolismo sin oxígeno produce dos unidades de energía. B. Sin embargo, la presencia del oxígeno en la célula produce 38 unidades. B. Muchos de nuestros lectores, en este caso oyentes, estarán familiarizados con las prácticas respiratorias del yoga y sus específicas posturas. B. La técnica Juna no requiere postura alguna del cuerpo para asimilar el maná. B. Uno puede sentarse, acostarse o incluso manejar automóvil. B. Las posturas del yoga tienen como objetivo producir una impresión en el yo menor para llamar la atención. B. Es posible que sintamos algo más adoptando determinada posición o quemando incienso o tocando una campanilla o campanita. B. Cualquier cosa que hagamos para llamar la atención de nuestro yo menor y comunicarle nuestros deseos, evidentemente resultará útil. B. Use cualquier técnica que le parezca bien, pero no piense que es indispensable para generar la fuerza vital. B. La experiencia del Juna demuestra que no es necesario. B. Lo importante es tranquilizarnos y obtener la atención y cooperación del yo menor. B. Seguidamente se procede a visualizar la acumulación de energía. B. Debemos visualizar también el almacenamiento de ella en nuestro cuerpo o en un vaso o en cualquier otro recipiente familiar. B. No existe una regla definida. B. Lo importante es la visualización. B. El ritmo respiratorio escogido queda también a nuestra preferencia. B. Después de practicar asiduamente, sentiremos que de pronto nos encontramos en un ligero trance hipnótico. B. Al lograrlo, nuestra respiración marchará paralela con el ritmo del corazón. B. La cadencia respiratoria natural propia dirá cuál es nuestro mejor ritmo respiratorio. B. Es importante recordar que crear maná es una acción perfectamente natural para el yo menor. B. La parte más importante de la técnica Juna consiste en tener fe absoluta en la capacidad del yo menor para crear cantidades extras de maná. B. Hay una historia interesante en relación con el rito Ja y la importancia de la respiración profunda cuando utilizamos la técnica de plegaria Juna para acumular maná. B. Cuando los misioneros arribaron por primera vez a Hawái, informaron a los Cajunas acerca de las milagrosas sanaciones que efectuaba Jesús, por lo cual los Cajunas pensaron que aquellos misioneros tenían un conocimiento cabal del Juna. B. Los Cajunas hawaianos por entonces acostumbraban a efectuar una lenta y elaborada preparación antes de sus plegarias. B. A menudo tardaban dos o tres horas para considerar y contemplar mentalmente tales plegarias. B. Acto seguido, la fuerza vital se acumulaba mediante la respiración profunda de la gente que se sentaba en las afueras del templo. B. Finalmente se pronunciaban las palabras de la plegaria para ser enviada al gran grupo de yo mayores pidiendo bendiciones para toda la tribu. B. Cuando los Cajunas vieron a los misioneros rezar sin ninguna preparación para posteriormente pronunciar el amén, sin pausa y sin además de proyección de fuerza vital, sacudieron la cabeza diciendo, ¿Esta gente eleva una plegaria que no tiene poder? ¿Por qué no respiran antes de rezar? B. En el lenguaje hawaiano la palabra ha significa aliento y la palabra oli significa sin, de modo que bautizaron a los misioneros como ha olis, es decir, los sin aliento. B. Con el paso de los años la palabra fue acortada y quedó en holis y desde entonces a toda la gente de raza blanca que reza sin enviar su fuerza vital al yo mayor, los hawaianos les llaman holis. B. Esta historia deja en evidencia que uno de los principales usos de la energía proveniente de la plegaria consiste en transformarla en maná. B. El yo intermedio absorbe el maná básico y lo transforma en una nueva fuerza, semejante a la hipnótica, reforzando el proceso de autosugestión que permite al yo intermedio imponer su voluntad sobre el yo menor. B. Y mediante la intervención de este último, el yo mayor, puede a su vez utilizar el maná para responder a nuestras plegarias. B. Mediante esta técnica de plegaria, uno puede llevar a cabo milagros que van desde una curación menor hasta los cambios más impresionantes en la condición física de un individuo. B. Se puede inclusive modificar significativamente las condiciones del futuro. B. Capítulo 4. Autosugestión Los brujos sanadores africanos nada saben del significado de esta psicología. Han sido, sin embargo, maestros en esta ciencia durante siglos. Está demostrado que muchos nativos creyentes han llegado al extremo de morir a causa de la sugestión. Del mismo modo, la sugestión puede emplearse para propósitos positivos. Y la autosugestión, que consiste en sugestionarnos nosotros mismos, puede servirnos de muchas maneras. El poder de la sugestión fue conocido por el hombre moderno hasta hace relativamente poco tiempo. En 1894, el Dr. J. M. Faderhill escribió un libro titulado El poder de la voluntad, en el que mostró ciertos conocimientos elementales del subconsciente. Hace 200 años, un experimentalista francés, el Dr. Franz Anton Mesmer, descubrió casi inadvertidamente que mediante el uso de sugestiones verbales, era posible sanar a sus pacientes. Un doctor inglés, James Brett, utilizó la sugestión para lograr que el yo menor de otra persona obedeciera a sus órdenes. En la actualidad, llamamos a esta forma de autosugestión hipnosis. Posteriormente, un médico de Nueva Inglaterra, el profesor F. Pierce, descubrió que para que la sugestión fuera efectiva, era necesario que la persona estuviera tranquila, físicamente relajada. La mente subconsciente debe ser tranquilizada completamente antes de que se le pueda condicionar a obedecer. Cuando Duke University se transformó en el centro de estudios de percepción extrasensorial más importante durante la década de los 50, bajo la dirección del Dr. J. Reyn, estuvo allí el Dr. John Hart, con el propósito de experimentar con métodos de autocondicionamiento. Afirmaba que nuestro yo real es el que sugiere nuestra manera de ser a la mente subconsciente. Descubrió así que sus estudiantes podían cambiar su manera de ser y de pensar mediante lo que llamó autocondicionamiento. El éxito de sus experimentos fue tal que no hubo siquiera discusiones en cuanto a dudar de la validez de los resultados obtenidos, sobre todo en vista de los beneficios que se alcanzaron. Más aún, se pudo observar que casi todos los estudiantes aprendieron a autocondicionarse rápidamente y sin mayor dificultad. Desde aquel tiempo, se han publicado una serie de libros que comprueban fehacientemente el poder y el valor de la autosugestión. El sistema Juna toma en consideración estos hechos y explica el cómo y por qué del proceso de autosugestión. Para comprender la intangibilidad de los elementos que intervienen en la sugestión, hay que considerar el fenómeno conocido como hipnosis. La hipnosis no es otra cosa que la poderosa utilización del poder de su gestión. El hipnotizador pone al sujeto a dormir con el objeto de lograr que su yo intermedio se tranquilice por completo y no estorbe durante el proceso. El yo menor acepta entonces la sugestión. En consecuencia, una vez que el yo intermedio está profundamente dormido, no representa un obstáculo para que las sugestiones del hipnotizador penetren sin dificultad en el yo menor del sujeto. A causa de lo normal que es el control total sobre su yo menor, el sujeto puede resistirse a la sugestión hipnótica. Su yo intermedio racionaliza la situación y rechaza las sugestiones por considerarlas anormales. Cuando el hipnotizador le sugiere que duerma al sujeto se dice a sí mismo, no, no voy a dormirme, no es hora. Y como el yo menor siempre obedece el mandato de su maestro, que es el yo intermedio, la sugestión del hipnotizador queda sin efecto. Sin embargo, cuando el sujeto está en completo estado de tranquilidad o relajación, el yo intermedio es incapaz de racionalizar la sugestión y prontamente cae dormido en estado de trance. Esto demuestra la importancia de la quietud en el proceso de utilizar eficazmente la autosugestión. Ambas mentes, la consciente y la subconsciente, deben estar en estado de quietud, ya que si la mente del yo intermedio, el consciente, no está tranquila, le resulta difícil concentrarse en un pensamiento determinado. La sugestión que se ordena es solo posible cuando la mente consciente es capaz de concentrarse de manera total, evitando por completo toda influencia externa. Como experimento, tratemos de aquietar nuestra mente y no pensar en nada durante solo 60 segundos. Lo encontraremos en extremo difícil porque los pensamientos provocados por los problemas del día o por nuestros proyectos están manifestándose permanentemente a través de la mente. La mente subconsciente debe también aquietarse. La teoría Juna ofrece una explicación de por qué el yo menor acepta sugerencias con mayor rapidez cuando estamos mentalmente en calma. El Juna dice que la sugestión es un proceso que consiste en que el yo intermedio proyecta una poderosa carga de pensamiento sobre la mente del yo menor. Cuando el yo menor y su cuerpo animal están activos, hay siempre una carga de energía, maná, en el interior. Cuando el yo menor se carga con esta energía, al mismo nivel del yo intermedio, su tendencia es rechazar las ideas ofrecidas en la sugestión. Pero si se encuentran quietos, requiriendo poca energía, se hace receptivo e incluso parece atraer la sugestión hacia sí. Este proceso puede ser comparado al de dos baterías con sus terminales conectadas. La batería con mayor carga de energía soltará una parte para pasarla a la otra. Sin embargo, si ambas baterías tienen una cantidad de energía similar, el intercambio no se producirá. Si el yo menor y su cuerpo físico se encuentran en estado de quietud, ambos necesitan solo una pequeña cantidad de fuerza vital para funcionar. El yo intermedio puede entonces transferir mayor cantidad de su reserva de energía, reforzando la fuerza de voluntad mediante la sugestión y confiriéndole mayor poder al yo menor. Los cajonas deben haber conocido la importancia de la quietud, porque la palabra que usaban para expresar aquietar era jululú, h-o-o-l-u-l-u. Jululú, que también significa sembrar o plantar semillas, simbolizando con ella la acción de plantar pequeñas formas de pensamiento en el yo menor. La formación de semillas es algo relativamente simple, porque los cajonas afirmaban que una forma de pensamiento es algo real y concreto. Para ello, las ideas estaban hechas de una sustancia invisible, capaz de absorber maná o fuerza vital. Afirmaban que la forma de pensamiento es una impresión moldeada dentro del cuerpo del yo menor. Esto puede compararse con una grabación en un disco fonográfico. Un número de impresiones unidas unas a las otras por cualquier factor conforman un conjunto de formas de pensamiento. Y tales conjuntos contienen la memoria completa de los eventos que han transcurrido en la vida, algunos inclusive irreales, causados por su gestión. Estas formas de pensamiento son capaces de absorber mucha energía vital, ya que el maná refuerza el pensamiento y su memoria. Por ejemplo, cuando la energía emocional del odio se le añade un recuerdo doloroso, se refuerza de tal manera que se transforma en obsesión netamente negativa. Igual cuando pensamos de manera positiva, reforzando el pensamiento, con la energía emocional del deseo de obtener algo, quedamos en condiciones de transformar tal forma de pensamiento en realidad objetiva. El término juna para expresar forma de pensamiento era precisamente semilla. Sabemos que es imposible ver la planta que se encuentra dentro de la semilla, ya que es invisible a los ojos. Sin embargo, para la mente nativa, cajona, la planta en su desarrollo completo, se encontraba ya dentro de la semilla. Ya que si uno la siembra y la riega, el resultado no es otro que la planta. Similarmente, si uno siembra la semilla de un pensamiento en su propia mente subconsciente y la riega con maná o la llamada fuerza vital, ello dará origen a que el pensamiento se convierta en realidad. La palabra hawaiana exacta para expresar semilla es ano-ano. El significado raíz de este término es cambiar el estado de algo o cambiar las presentes condiciones para renovarse. La idea es siempre la transformación. Existe una interesante historia en relación con este concepto de comparación de la forma de pensamiento con una semilla. En el siglo VII, misioneros nestorianos, religión que conceptuaba que Cristo era la combinación de dos personas, viajaron a China para enseñar la versión cristiana de la ética, que contenía conceptos juna. Tuvieron éxito porque con el paso de los años, las presentaciones más claras del sistema juna podían encontrarse en el antiquísimo libro chino El secreto de la flor de oro. Los nestorianos referían lo de la siembra de una semilla en el jardín de Dios. La semilla va creciendo hacia la luz a medida que se le riega diariamente. La semilla era la sugestión. Y crece hacia la luz. Palabra juna, que simboliza, como ya todos sabemos, al yo mayor. La semilla, como es apenas odio, requiere agua, que es el símbolo juna de maná, o la fuerza vital. La importancia de reforzar la forma de pensamiento con una carga de maná debe ser tenida muy en cuenta. El doctor Franz Anton Mesmer, citado en varias ocasiones ya, se hizo famoso a través de Europa entera mediante la utilización de una fuerza que llamó magnetismo animal, logrando curaciones espectaculares en sus pacientes. El doctor Mesmer afirmaba que su cuerpo era capaz de absorber la fuerza o energía impregnada en los imanes que sostenía en sus manos cada vez que hacía una demostración. Su cuerpo, una vez cargado, servía de intermediario para que aquella fuerza penetrara en los pacientes y los sanara. Para explicar este fenómeno desde el punto de vista juna, diremos que el doctor Mesmer imaginaba o se visualizaba a sí mismo acumulando una gran cantidad de magnetismo procedente de los imanes, causando con ello que su yo menor, en una especie de autosugestión, creara una considerable cantidad de maná. Cuando tocaba a sus pacientes para transferirles la fuerza, les administraba al mismo tiempo otra sugestión telepática. Plantaba en ellos la idea de la curación en su yo menor, la voluntad del yo intermedio del doctor Mesmer, altamente reforzada con la carga de maná. Formaba una impresión tan clara en el yo menor de los pacientes, produciendo una reacción que se convertía en curación instantánea. Mesmer se hizo experto en la acumulación y proyección de maná. Enseñó sus métodos a otras personas y para 1784 se había transformado en el centro de una controversia seria en círculos médicos. El famoso científico Benjamin Franklin, quien era embajador de Estados Unidos ante Francia en aquella época, fue nombrado miembro del comité para investigar las afirmaciones y técnicas del doctor Mesmer. Eventualmente, Mesmer admitió que sostener un imán en las manos no concedía poderes mágicos. Sin embargo, insistió en que no podía negarse que el cuerpo humano era capaz de generar fuerza de tipo animal y que ésta podría ser proyectada hacia otra persona. Franklin quedó impresionado con la afirmación y de ahí en adelante se interesó muchísimo en el magnetismo en general. La sugestión de tipo mesmérico o hipnótico está compuesta de una idea o forma de pensamiento que ha sido reforzada por una carga de fuerza vital dirigida por la voluntad del yo intermedio. Esta idea, así cargada, es proyectada al centro de la conciencia del yo menor, en donde estará en condiciones de producir la reacción apropiada. En Francia, durante su generación, el doctor Emile Cue enseñó a sus pacientes a visualizarse en estado de completa salud, curándose en ellos mismos de sus enfermedades. administró, pues, las sugerencias al yo menor de aquellos asegurándoles que sus cuerpos sanarían. El doctor Cue hizo que sus pacientes repitieran una y otra vez la frase cada día y en todo sentido estoy mejorando más y más. Cada día y en todo sentido estoy mejorando más y más. Cada día y en todo sentido estoy mejorando más y más. Durante un tiempo, esta fórmula estuvo muy de moda en el mundo occidental. Sin embargo, el fracaso experimentado por algunos pacientes obligó a que la gente dejara de utilizarla. ¿Qué fue lo que anduvo mal? La respuesta es simple. El yo intermedio recitaba las palabras y, a pesar de que el yo menor las oía, el primero no ejecutaba la apropiada visualización mental de la curación para imprimir la sugestión en este último. He ahí la clave para el pensamiento creativo. Fe. Convicción. Si usted, vale decir, el yo intermedio, no está plenamente convencido de que cada día estará más saludable, el yo menor tampoco lo estará. Si el yo menor no lo cree, no tomará ninguna iniciativa para que el cuerpo visualice el estado de recuperación. El maná, por supuesto, irá donde uno le ordene, pero únicamente cumplirá su travesía desde el yo menor si se tiene el convencimiento absoluto de que lo hará para reforzar la correspondiente forma de pensamiento con destino al yo mayor. El yo menor debe tener la absoluta convicción de que lo que se está sugiriendo es perfectamente posible y quedará resultado. Jesús enseñó que recibiréis en la misma medida de vuestra fe. La afirmación es puramente juna. Cuando nos fracturamos una pierna, esperamos que sane y el yo menor actúe de acuerdo a ello. Pero si no tenemos la total convicción de que nuestro dolor de espalda va a desaparecer, el yo menor simplemente no responderá a nuestra sugestión creativa y el dolor continuará. El propósito de la autosugestión es el de lograr suficiente control sobre el yo menor para obtener que éste coopere en todo lo que uno, como yo intermedio, desee llevar a cabo. Con la cooperación de nuestro yo menor no será posible romper hábitos retenidos por largo tiempo. Nuestro yo menor puede ayudarnos a mejorar enfermedades, a reducir el dolor, a obtener paz mental, e incluso a adquirir riqueza material. Así se concluye esta serie número 2 del audiolibro titulado Juna. Paz para todos. Y nosotros nos reencontraremos en una nueva oportunidad para dar seguimiento a estos interesantes audiolibros. Hasta pronto, amigos. Sean felices. Bye.